Los estudios preliminares para la construcción del Centro Deportivo y Recreativo del Bicentenario de Corredores avanzan, informó el ministro del Deporte, Hernán Solano, el sábado anterior en una inspección que realizó al terreno municipal donde se edificará el complejo. La inversión total de la obra es de 618 millones de colones, de los cuales 500 millones de colones fueron aportados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y transferidos al gobierno local y 111 millones de colones proporcionados por la Municipalidad de Corredores. Acompañado por el diputado de Pontalenas Gustavo Viales, el presidente ejecutivo del INDER, Ari Regidor, el alcalde Carlos Viales y representantes del Comité Cantonal de Deportes, las autoridades conversaron sobre el alcance del proyecto que permitirá a deportistas practicar y entrenar disciplinas como baloncesto, voleibol, futbol sala y balón mano. Corredores, el cantón de Corredores, el sur, sur, la zona sur es deporte. Aquí tenemos las campeones nacionales de hospital, mujeres de juego nacionales. Estamos en proceso de cerrar brechas porque Costa Rica también es corredores, el deporte también es corredores. Sí, efectivamente muy contento de que el trabajo en equipo permita la construcción de un gimnasio para el cantón de Corredores, de la recuperación de un espacio público para el deporte y sobre todo la inversión conjunta entre el Ministerio del Deporte y la Municipalidad de Corredores para que esto sea una obra que sea una realidad y que sea aprovechada por muchos jóvenes de este canto. Agradecer también al INDER y al Consejo Municipal y esperar que esto sea un buen ejemplo de trabajo en equipo de construcción de obra pública. Infraestructura deportiva será uno de los principales elementos para reducir las brechas que tenemos en los territorios rurales. Infraestructura de calidad, haber acompañado al Ministerio del Deporte y en este caso a la Municipalidad, se convierte en motivo de orgullo para el INDER porque nos permitirá darle muchas oportunidades tanto para el desarrollo de actividades deportivas como recreativas a los jóvenes, a los adultos mayores en los territorios rurales. De manera que en este esfuerzo conjunto participamos y buscamos la manera de impulsar el desarrollo rural desde otra perspectiva. Muchísimas gracias, agradecido con el Gobierno de la República, con el señor Ministro, con el Presidente Ejecutivo del INDER. Esta infraestructura va a permitir que los jóvenes y los deportistas cuenten con un lugar apropiado para desarrollar sus habilidades y con ello alejar a la población de lo que es la droga, los vicios y introducirnos dentro del campo de la salud. Una ciudadanía sana, una ciudadanía con ejercicio, pues vamos preparando a un mejor futuro. Así que muchísimas gracias. El Centro Deportivo Recreativo del Bicentenario incluirá cancha multiusos, vestidores para equipos, servicios sanitarios para el público, graderías, oficinas administrativas, enfermería, bodega y obras complementarias. El diseño se basa en el proyecto de Moravia, gracias a una alianza entre los gobiernos locales de ese cantón, José Fino, y corredores en conjunto con el ICODER. En gira realizada el jueves a sábado de esta semana, junto al Presidente Ejecutivo del INDER, el ministro Solano dialogó en el Distrito de Puerto Jiménez sobre propuestas y necesidades de infraestructura deportiva que potencien la disciplina del voleibol, uno de los deportes más practicados en el cantón de Golfito.